hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les voy a enseñar a cómo solucionar el problema de la pantalla azul cuando nos manda un error que dice pay foul in no pay area bueno disculpen mi mal inglés pero ahí vamos este primero que nada bienvenidos a mi canal te lo enseño ya y comenzamos con el vídeo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente el primer paso ya se lo voy a decir el primer paso es ir a inicio y a una opción que dice settings ok luego de ello vamos nos va a aparecer una ventana tal y como ésta y le vamos a dar en la última opción que dice update se cura y luego éste nos va a aparecer una serie de opciones en el lado izquierdo y vamos a darle donde dice windows defender cuando nosotros le dimos clic a windows defender les va a aparecer una opción tal unas opciones tales como ésta nos va a decir off off ok entonces nosotros lo que vamos a nos va a aparecer en on 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 disculpen y luego le vamos a dar hace el clic hacia el lado izquierdo verdad y lo vamos a colocar en off ok las tres opciones van a quedar en off y las opciones que aparece acá en la parte de abajo lo vamos a dejar tal y como están luego de ello vamos a inicio ok vamos a inicio y nos va a aparecer y perdón vamos al escritorio y damos clic derecho y buscamos la opción que dice device manager ok device manager a quitado de bis manager luego de ello vamos a ver unas opciones o una ventana así como ésta y vamos a buscar la opción que dice display adapters y nos va a aparecer algo así como esto microsoft y una serie de letras y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en update driver software esto es para que actualice el driver el adaptador ok después nos va a aparecer una opción ok después nos va a aparecer una opción como ésta y vamos a darle acá en browse my computer for driver software cuando le damos clic allí nos va a aparecer una serie de opciones y la vamos a dar en next 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 hasta que nos aparezca que se ha actualizado el software correctamente ok y le vamos a dar acá en close luego reiniciamos el windows y tendremos el error totalmente solucionado bueno yo sé amigos que no a todos les va a servir pero a la gran mayoría yo sé que sí espero que puedan solucionar este problema cualquier cosa revisen la memoria ram la limpia y todo eso porque a veces estos errores de pantalla azul provienen de allí no olviden suscribirse darle me gusta comentar el vídeo compartirlo en sus redes sociales por favor suscríbanse para que me apoyen hasta luego bye bye